hola que tal estamos aquí de regreso con celda tears of the kingdom y me dirijo a ese lugar se pone que aquí un santuario y voy volando con mi moto y lian y hace que se trata si ven ahí ahí es donde se supone que debe estar el santuario pero no hay un santuario todavía es de esos que tienes que conseguir una piedra y la vida piedra está allá mira aunque y bueno al menos no está lejos del lugar y no te vayas tan lejos no te vayas o 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 caballo gigante, ya sé cuál es rancho de farone rancho de farone es este y aquí hay algo creo que aquí está el caballo a rayas, tengo que ir para allá a rayas, ya sé cuál es a rayas 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 rancho de farone o velocidad máxima 20 rupias Se va a llamar. No, no sé. A ver. La vamos a poner así. La vamos a poner así. Ok, ahora tengo que ir hasta acá. No, no, no. 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 No, no.